¡Suscríbete al canal! Yo, porque, yo sí tengo mis dos manitas bien... ¡Estás chocando, estás chocando cabrón! ¡No me importa, no me importa! Vamos a hacer desmadre, ¿por qué? Porque yo lo... ¡Este caballo me gusta más! La única diferencia es que... ¡Ay, wey! ¡Qué chido culo! La única diferencia es que tiene la cabeza de color distinto. Mira, ahí hay guardias. ¡Hala, qué sigiloso! ¡Ah! ¡No veo nada! 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 ¡Oh, Cainez! ¡No mami! ¡No soos dónde quería! ¡Tú piche joda! ¿Tú picheisesti yo...? No, mami. Voy a morir, lo sé, que voy a morir. La última vez que estaba jugando aquí, morí. Pinche pendejo. Pues, te lo dije. Son mucho mejores de los que tú serás. Adiós, chicos. Hasta aquí se acabó el video. Bueno, pues, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Oye, oye, güey. No sé, ¿por qué vamos a grabar después, güey? No mames. No sé, güey. Si te preguntes a Tecaruquite, pues, se la está jalando. No mames, güey. No mames, güey. ¡Troll face! ¡Ay, no mames, güey! Mira cómo dejaste la cámara, pinche pendejo. Ya. Te dejo. ¿Dónde está mi caballo? Te agregaron a mi caballo. No, güey. Mátalo. Él ya te vieron, de todos modos. ¿Cuál son? ¿No hemos visto? Es tu caballo. ¿Qué ando mi ciudad? Es una persona en que te... Si nos alcanzo, las personas son muy lentes en comparación de un caballo caminando. Hoy probaremos él. No es posible que el caballo tiene cuatro patas. Buenas tardes. ¿Qué pedo? O sea... ¿Qué le dieron a mi espíritu? Lo acaban de ver. No hicimos nada y ya. Luego luego nos hicieron atacar. Cállate. Espera. Cállate. Páganme como ustedes sabían aquí今日は. Mayencaro. Cállate. 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 ¿O pegarme en la espalda? ¿Me pegarme en el estómago? Ah, 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 putas. Ah, qué cabrón está esto. ¿Tienes que son boquitos? Hay dos, o tuya, o tuya perciabilidad, o tú voy a hacer una perra electa. No sé, creo que los dos. ¿Qué? ¿Qué puede con ese bug? ¡Ese bug! ¡No puedo ver! ¿De qué tal es? ¿Con Carlos mataba? Con, con Carlos, con la ojo oculta. Oye, ¿para qué? Ya lo llevan, ya se movió. No, no se ve vivo. Se está agonizando, se está agonizando. Con la pucha roca. Y ahora sí, se murió. Mi cabeza es como... Déjame el pasto, tú. Ay, estoy haciendo esto también. ¡Ah! ¡Yolo! ¡Ah! ¡Yolo! Yolo, ¿qué? Yolo, ¿sua? Yolo, ¿yolo? Ahí te resuelvo a la cual no hemos subido videos, es que regresamos a la escuela. ¡Ah! Va a llegar su novia de allá. Te lo dije. Que va a llegar su novia. Aquí me va a llegar todo el puto ejército. No preocupes por hacer ellos. Y me da igual. Acne Sama. ¿Recuerdas de Acne Sama? Sí. ¡Limon-chan! ¡Ah! 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 ¡Puta! ¡Estúpido marica! ¿Quién? ¿Limon-chan? ¡Pueno! ¡Pueno, acá sí! ¡Y como en YouTube! 1 oye viejo se ve que tiene una puta armadura y este vino tiene una pinche capucha y no lo pueden ganar ay perdón ah 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 esta ya se puso esta mas que por esta y con tu armadura de maya me vas a ganar armadura de maya y que tienes de minecraft es la armadura de maya y también de minecraft todo lo de minecraft si difícil de conseguir ah estupida pedo hoy no mandas a uno con a ojo oculta cierto porque no lo hago pero elige el ojo oculto y ahorita mandas a alguien sigilosamente a un un guardia por favor ah ee ah 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 ¿Casi? ¡No! ¡Pinchi sigilo! Yo no fui. ¡Puetete! ¡No mames! ¡Esa perra me espantaba! ¡Maldita! Sé que te dios no puedes matar de frente, ¿de verdad? ¿Eh? Sí. ¿Pero por el cual no le llego por el Detroit? ¡Ah! ¡Puta! ¿Qué? ¿También quieres? Ah, pensé que estaba cobrando un pinche warrior. ¡Ah! ¡Está en nervio! Aquí. La planta que siempre censura. ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? Voy a atacar a los del barco. ¡Ay no mames! ¡Pendío! ¡Es el último capítulo! ¡Hay que hacer! ¡No puedes! ¡Puta! ¡Venga! ¡A ver caminando! ¡Venga! ¡Buenos! 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 Buenas tardes. Yo solamente quiero invadir vuestra ciudad y los voy a matar. ¡Buenos! ¡Cállate! ¡Pero! ¿No quieres que te maten? Me hubieras dicho antes Agua, sigue Si te caes ya la voy a ver y se perca Hijo de puta ¿Por qué no es como el 3 que si puedes nadar? Oh Dios mío, mataron a Altair Me ahogé Puede saltar, puede ser parkour Puede matar gente y no puede nadar ¿Puede jalar tu mente? Ah, díganme 3 furos del barco Vendetta ¿Dónde están? Allá güey ¿Pero me puso? Ahí, vamos con el chumbra de año ¡Ahí está, Irmán! ¡Ahí está, Irmán! ¡Pues las perras! Haz un iquén más rápido ¡Ah! ¡Ábrete a la ñonga! Tú también por negro Pero no es negro Por barbudo sería ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Pedas! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué hijos de esos! ¡Otra madre! Ya estoy oxidado Estoy oxidado Estoy oxidado Te ayudaría Pero estoy manco Y estoy en la derecha Vale, tío ¡Aquí esquívalos! ¡Equívalos! ¡Ah, pedo! ¡Pendejo! Te dejo Con X, güey, con X para más rápido Haga bien más rápido ¡Ah! Soy pinche hombraraña Medítenme Medítenme ¡Ay, puta planera! ¡No se puso! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto también? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡A dónde sale el tanto! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Venga! Me quería agarrar por Detroit ¡Ah! ¡Estúpidos pelones! ¡De mierda! ¡Qué coisito! ¡Oye, sí! ¿Qué se llaman pelones? ¡Jógeme! ¡No sé qué pedo! ¡No sé! ¡Ah! ¡Puta! Se fueran mujeres como el Nintendo Simulator ¡Ándale! ¡Ya tomo fotos! ¡Eh! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho! ¡Ah! ¡Hacia la puesta de sol! ¡Hoy la verga recta! ¡Ay! ¡Gují! Así ¡Puera! ¡Puero Detroit! Y así concluimos en el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Comenten Compartan ¿Qué es el horario? Debo Aquí En pleno barco En plena pincha Por la forma ¡Al último! ¡Y templario! ¡Adiós! Denle like Suscríbanse Comenten Compartan ¿Qué es el horario? Se dan acá abajo En la descripción Y bueno Adiós ¡Gracias!